Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer Sin saber qué pasó, seguro fui yo el culpable de todo otra vez Me repetiste una y mil veces más, seguro que no te escuché Y un día volví y ya no estabas más, desde ese momento nada fue igual Y eso que estaba bien, fueron las mentiras para volverte a ver Y así sos vos, y así soy yo, somos tan distintos mujer Hoy voy sin rumbo y sin dirección, completo de vicio, tapado de dolor Mi vida sin vos es como saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar Estoy contento porque sé que no estás, con pánico, miedo en ningún hospital Me alegro por vos, me tengo que ir, la chica de blanco llegó por mí Y eso que estaba bien, fueron las mentiras para volverte a ver Y así sos vos, y así soy yo, somos tan distintos mujer Y eso que estaba bien, fueron las mentiras para volverte a ver Y así sos vos, y así soy yo, somos tan distintos mujer Y así sos vos, 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 sos vos 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 sos Y eso que está, fueron las mentiras para volverte a ver Y yo que te dejé, no me diste tiempo para poder volver Y así soy vos, y así soy yo, somos tan distintos que Y eso que está, fueron las mentiras para poder volverte a ver Y eso que está, fueron las mentiras para poder volverte a ver Y así soy yo, somos tan distintos que